No sé dónde eran, pero creo que por el ping son de su pecho. No tengo ni idea de cómo se juega este mapa ni nada, así que voy a tirar piñas todo el rato. Por alturas. DZ que pierda altura y DZ. Hay que matar, que están arriba. ¡Anda home! Por esta no había nadie. Por medio no. Estas dos han dejado mío. De tierra. Pega uno. Están todos juntos. ¿No te mueres? What the fuck? ¿Cómo que 26 en 1? 33 en 2. Pero que no le he dado solo un tiro. Ha salido sangre más de un tiro. Ok. Ok. Se va por la ventana. Ojo que van. Esto es en prima ahora. Sí, sí, esto es en prima. No, madre. Ha metido dos piñas por medio. Y antes iban juntos también. A ver, miro por debajo del listo y veo si vienen por la izquierda. ¿Uno por izquierda? Ah, que riqueo. Va a tocar. C***o en su madre, tío. Hay dos sneaky por la picha. Yo no recuerdo como se juega bien este mapa, eh. A mi no me gusta una mierda. Vamos un poco, jodido. Uy, mierda, me compro un kit. ¿Medio? Ni idea. Están ahí. El otro también. Creo que se ha metido por el caseto. Casi, casi. He matado saltando, pobrecito. Ya me joderí, eh. Pues nada, aquí estoy. Ahí me pone. Nice. Aquí, ¿has visto todo lo que he hecho? Ah, se está observando. ¿Has visto? Super útil. Dejao izquierda una bala. Dejao izquierda una bala, no se muere. Estoy hecho en dos. Realmente dos ahora. Nos copen, nos copen, nos copen. Nos copen en la face, nos copen en la face. ¡Vamos! ¡Hasta! ¡Cinco en uno! Hostias. La piña. La piña. La puta mierda de mapa. Como lo odio. No te raves, va. Que hermanos he bonito. Tienes como shots, por ejemplo. Sí. En plan canals. Un short canals. Por izquierda, izquierda no van. Por derecha. Tampoco está uno por medio, por ahí. Está con Galil, creo. Tampoco está uno por medio. Todavía que son shots, eh. No, no, no. No sé, eh. Siempre saben dónde estoy, los cabrones. Lo que más están es que estuviesen hace calor. Si avanzo, por eso te digo. Si avanzo lo saben, si me quedo lo saben. No sé, antes les avanzo un par de veces y no, no sé. Ahora sí, suerte. Por ahora vamos a pensar eso. No, dos, tres. Ya puede ser el beneficio de la 1. Derecha del todo no van. No veo nadie izquierda ni medio. Sí, sí van. Por la escalera. Cabrón, la ha tocado. Creo que voy a matar al de la bomba, esta va atrás. Ya está. Ya está. ¿Así está la capa o no? Por tu culpa. Por tu culpa. He comprado defusion, no sé por qué, tío. Tengo ya la manía de comprar patria. Tengo ya la manía de comprar patria. Tengo ya la manía de comprar patria. Buah, qué dices. 88 en 2. La pérgola. La pérgola. Eso. ¡Ooooh! ¿Qué haces ahí? Puto timing del culo. Hay dos hirteaos por arriba todo el rato. Sí, pues no ha tardado tanto. No, no, este pavo. Tírame algo, lo que sea. Hacia ahí. Ha aparcado. Mataros un piñón por la venta. A ver si vuelve a chistear. Que le doy. ¡Wow! Ni lo he visto. ¿De dónde? En el mismo sitio. Hola. Le he pegado un cupli antes a un pavo, ¿sí? En el warm-up. Me había pegado como un pavo. Les hemos pusheo demasiado. Les he pusheo yo demasiado también. Era también de esperar. Este mapa es chungo, tío. Es que como no hay ningún sitio donde cubres bien, ¿sabes? Ya, tío. A mí me parece un mapa de culo, tío. Ven. Vamos a meter por abajo. Le meto un pimpas y ya está. Creo que están intimidados por tu ping. Y que están jugando. Ven ahí el palo y su hostia, mira. ¡Qué hostia! ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Poño ya! ¡Mi polla! ¡Puto de coilo! ¡Se acabó! ¡Ta tontería ya! Voy a ir por la pergola. Una Galil. Siempre funciona. Los dos por medio está. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? He salido de prefire. He salido de prefire. Así, a mí. Qué susto me ha dado. Es que le tengo con la piña. Porque le tengo una bala ahora. Le tengo yo también una, creo. Un palo o dos, quizá. Iría, iría tocado. He volado una bala. Mi timing de mierda. Es que he visto las balas y he dicho, salgo de prefire. Sí, a mí me ha dado. ¡Sí, a mí me gusta! Ahí, verooo... Voy a loックx. Voy a ir con mi boca. El Bomba también. Otro fue mi de моя sombra. ¡Vuelta! Perdón. Fuerzo de medio. Tanto por aquí... ¡No! Está en el tejado de la derecha nuestra. A ver si hay que matar a mí, ¿no? Eh, ahhh... Bueno, Portugalil. Mejor, mejor, mejor. Ok. Ok. Whatever, mal. Whatever. ¡Lo dice! ¡No lo sabía! Aparcado. Aquí el último, el otro. El mío edificio. Me rusea. Está por aquí. Hola, ¿no le ha dado? Espérate cómo me mata el mongolito. ¡Galud! He pegado dos pasos en la cabeza y la atravesaba. He visto que estaban ahí en la barra después. ¡Hostias! Mira, no me han matado de pelo. Que siempre lo veo. Para no tener ningún tipo de problema. Es que yo no sé cuánto iba. ¿Iba 28? Ya, pero te apunta en el culo. Let's go. Let's go. Cuidado el scout. ¡Grenade! El scout me come. ¡FIRE IN THE HOLE! ¡Medio! ¡Incierto! ¡No sé qué ha pasado! He salido ahí... Está detrás de la costa. Vaya mierda. ¿Qué haces? A derecha justo. Detrás del contenedor estaba. Ahora me caigo al agua. Me parto la polla por ocho sitios. ¿Dónde miro ya? ¡Estás ahí! ¡Tú, salta! Súbete arriba. Obviamente no vas a subir abajo. En las escaleras mecánicas se puede. ¡Oh! Me acaba de petar una neurona y un huevo. Están en el caseto este solamente. Sal de prefire en plan. Hasta el chingai. ¡Aaah! 54 en dos le he dado. ¡Qué putada! Porque estaba la mierda del madero. Sí. Bueno, igualmente no. Es que... No ha sido un spray tampoco muy... Está de movimiento y ahí estaba jodida la cosa. Ya me sé. No me lo esperaba ahí tampoco. Bueno, sí, un poco. Sí, pero... Ha sido una predicción. Es que a veces sí, a veces no. Entre las dos casas está el otro. Y aquí tengo al otro, colega. Joder, a la que me ha pegado. El dato de una scout. Estás con las flashes hoy que te sales, eh. No sé por qué. Me dejan jugar aún en este juego. Tiene una scout hace un 360 suicida ahí para abajo. No, no. Con AK no le voy a dar la cabeza ni de... Coño. Mira esto, ¿no? El señor este. Está ahí. He visto la pierna. Me ha asustado, me ha asustado. Corre, corre, corre. Me está arriba, ay, ay. Vete arriba, vete arriba, vete arriba. Con T6 balas, eh. Nunca reca... Me he asustado. Me ha asustado... Buah, me llegó el parate, eh. Eh? Y se la podía haber hecho, eh. Digo que me llegó el parate, se la podía haber hecho. Sí. Mirando las patas. Counter-terroristas ganas Yo estoy en el humo, aquí atrás Caseta ha tocado, por favor No le ha dado ni una, pero este juego que es, tío ¿Dónde estaba este? No sé ni dónde me ha matado En el humo estaría conmigo Vale, hay que hacerla, eh Compra tú lo que puedas y vamos a por ellos Creo que esto es empate Sí, aquí está ahí No hay tais ni polla Sientan al fondo Me la creíste, güey El otro está aquí en ese, en el fondo medio, joder Mala, era perfecto Buah, tú Buena, buena acción Trástica de empate, pero bueno Sí, Luis, ha estado guay Sí, 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 es una buena partida Ha sido intenso, ha sido intenso Me gusta, me gusta, al principio me han pillado mucho, pero luego guay ¡Pimpan! Le gusta mucho a esto, es la férmola, eh El rojero eso Le gusta, voy a tirar una piña Ay, no me ha dado tiempo A ver si consigo darle a alguien ¡Uy! Otra vez a dos de ping, tú, ¿qué te pasa con el ping, tío? Me siento encima del servidor a jugar Madre mía Es el servidor de... De mi compañía de teléfonos Es mi mesa No están por la tierra del todo, eh No, hay uno jugando de fondo Ya no, ya no aguanta nada este señor Está la bomba caída, eh El tío este El otro sabe dónde está Ni idea Ni idea Pues aquí está, va Está perfecto He estado aquí ¡Hala! Ha marcado Están jugando en pasivo Están por pegarte un tiro, pero he dicho venga, mano Tregua, tregua Que arma cojo, va Dime un arma, la que sea Eh, 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 eh Pollas Negué Puegel Negué Domin�� El ити ¿En serio? ¿Tienes que romper una negeb? Totalmente Aparte ¡Npre! Vete frente al così No sé yo en este tubo Dios, por favor Vale, la... La flash ha salido un poco extraña, no pasa nada Era para darte tiempo ¿Flash? ¿Qué flash? La que he tirado yo que ha rebotado como el culo Gracias a Dios no me ha afectado ¿Les gusta tela a esta gente? El pasillito de la pérgola Si, lo diría desde Wormat estaba Otra vez, bomba No está por medio, creo Está en el caso ¿Está en la casa otra vez? En el caso de tu Ya, pobrecito No podía respirar No, te lo juro, matar con esto es demasiado O sea, asoma por el izquierdo Le pega un flick y le bola a la cabeza No sé cómo no se ha ido al agua el tío A ver si vuelvo a pasar otra vez Por... No tiro mal Si Están por el izquierdo por la casa Casa, casa... Uno arriba, en la ventana Que puta mierda Cuidado 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 Está bien Está bien Va bien Ya, al lado Al lado A lado Si Madre que te pario Y que aún siga valiendo dos mil pavos Madre mía, es un ratio lasero Vale una por pérgola Dos 2, dos aquí ya sin balas, si no eso era mío también hijo de... verás como te echen por años acumulados no hasta que no me dé el aviso antes de que no me digas si vuelves a disparar a tus compañeros te he hecho bomba Creo que me ha disparado por la pergola Si, pergola de abajo, de madera Esta rara Esto es una puesta de informacion Algo asi no? En su base esta Pues se me ha tirado Ahi esta Ahora tiene mi M4 Cojo el destornillador y se lo clavo en la nube Cuidao, cuidao Que coño Ya Cambio demasiado rapido de alarma Madre mia El señor prefire le llaman Que cojones Que cojones Por que hace eso Estoy aqui matame No lo se Yo ya hay cosas que ya ni las cuestiono Ah Le vao Au Jajaja Eso es para agua Van por medio eh Corriendo esta Estan agresivos Uno donde has matado a la Uno esta en nuestra base ya casi Bueno pues nada Pues asi anda la cosa El M&T me esta flojo ahora mismo eh Si 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 Las Trampenecia y el 420 mlg estan ahi flojitos A ver si remontan con la Mucho mlg no se lo ve pero bueno No, aun no han hecho ningun truco tiro No, no Falta un trickshot aqui Vamos a hacer un trickshot A ver si me sale uno Que no? Un 360 a ver si puedo Ostia pues yo entonces ya te digo He estado por hacerlo pero Con el alcanos de la concurrencia Llega uno tarde Va por izquierda de todo Una arriba Cuau A donde va si me han querido hacer un Wuhh Aaaah Los balas Jajaja Jajaja Casi me sale el 360 tio No me he quedado sin balas Este me ha ido por la integridad de mi chaleco, voy a hacer unos copos, voy a hacer un piñón a ver si tú lo haces una, arriba uno, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, pues nada, mira cómo se cae, a mí se me ha caído, yo lo veo colgando al tío, una pata agarrao, está como si fuese una bandera, una toalla ahí tendida, el señor colada.